El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, la entrega de los premios de la octava edición del concurso provincial de fotografía sobre consumo y medio ambiente, organizado por Facua Córdoba. Este certamen cuenta con la colaboración de la institución provincial a través de Proaxa y del Área de Consumo y Participación Ciudadana, y le prestan a sí mismo su apoyo el Ayuntamiento de Córdoba, EMAXA y varias delegaciones de la Junta de Andalucía. Al acto han asistido tanto el vicepresidente cuarto de la institución provincial, Salvador Blanco, como la delegada de Consumo y Participación Ciudadana, Aurora Barbero, quienes han señalado la importancia de esta iniciativa, dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años, para mostrar los beneficios de un consumo responsable. Por lo tanto, nuestra felicitación y agradecimiento por el trabajo que estáis desarrollando a través de esta fotografía y de esta sensibilización, para que mejoremos esas circunstancias. Mostrar a través de esas instantáneas lo que un consumo responsable puede hacer beneficioso para el medio ambiente, pero también nos muestran cómo hay peligros y amenazas de un consumo irresponsable y que puede perjudicar al medio ambiente. Y lo que, en definitiva, pretendemos es que nuestro planeta sea más sostenible, que veamos en un planeta donde todos estemos bien. Concienciar a los jóvenes la necesidad de adoptar criterios de consumo que fueran respetuosos con el medio ambiente. Siendo conocedores ellos de esos efectos que nuestra forma de consumir produce dentro del entorno. El uso responsable en el consumo y, por supuesto, en el cuidado del medio ambiente. Tenemos las herramientas, tenemos los mecanismos, disponemos de un colectivo docente siempre comprometido con todo este tipo de iniciativas, que sin ellos no sería posible este tipo de concurso. Y, por supuesto, hoy tenemos aquí a Facua. El primer premio ha sido para la fotografía Enredados entre Desechos, de Cristina Segovia, de Villarrubia, estudiante de 18 años en el IES Trasierra de Córdoba. El segundo premiado ha sido Gabriel Ruiz, con la instantánea Lo inerte también sufre, estudiante de 14 años del Instituto Nueva Escala de Rute. Y el tercer premio ha sido para Miguel Morales, estudiante de 17 años del Instituto López Meira, que ha presentado la fotografía Televisor Natural. Los tres clasificados han recibido como premio un trofeo conmemorativo del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores y un equipo fotográfico. La fotografía ganadora, además, será el cartel anunciador del noveno concurso provincial de fotografía. La fotografía ganadora, además, será el cartel anunciador del Instituto Nueva Escala de Rute. La fotografía ganadora, además, será el cartel anunciador del Instituto Nueva Escala de Rute.